Quiero que sepan que estoy muy contenta, muy emocionada de estar acá en este lugar y concretando esto, quiero saludarlo por supuesto al gobernador Oscar Herrera de Guad, al vicepresidente de la Cámara de Diputados, el pensado Pazalacua y al intendente Fernando de Yrigoyen, Guillermo Fernández. Y además a todos los funcionarios y demás personas que pertenecen a la escuela, en la Escuela Agropecuaria Nº 17 de Laguna Azul. Para mí, les digo, es una alegría inmensa y es un honor y es una satisfacción muy importante porque hemos logrado y por eso quiero nombrar en este caso la persona que ha hecho posible esto, que es el presidente de la empresa Orígenes, Pablo Peralta, quien ha hecho que esto se haga realidad. Esta gestión comenzó, como comentaba el gobernador, hace mucho tiempo, creo en la gestión del ex gobernador Pazalacua. Y bueno, hace unos meses atrás nos reunimos con Pablo y él me comentó cuál era la idea y entonces empezamos a gestionar. Yo desde mi lugar, te agradezco muchísimo Oscar que me hayas escuchado, que me hayas prestado atención y que hoy podamos concretar esto. Hoy son 40 millones de pesos, casi 40 millones de pesos que van a ser destinados a construir una escuela en un lugar, en un paraje, como decías vos, en el interior de la provincia, que es muy necesario para nuestros jóvenes. Y cuando supe la historia, esto comenzó hace como 6 años, en una cuestión edilicia que era de 4 metros por 3. En ese momento hubo una persona muy importante que se quedó y que quiso que eso fuera una escuela y que se llevara adelante. Hoy son 6 aulas las que tiene, después de 6 años, y con esta inversión y con la construcción de esta nueva escuela, que va a tener casi 500 metros cuadrados, va a ser el doble la cantidad de aulas, se van a hacer 12 aulas. Creo que es algo importantísimo, es un paso importantísimo. Y también destacar que realmente cuando nos unimos, y como decías vos, Oscar, es verdad, mi función no es más que la de intentar crear lazos y puentes entre el sector privado y el sector estatal, para que de alguna manera podamos ayudar a los niños, a las niñas, a los adolescentes y sobre todo también a los argentinos. Tengo este lugar y siento el compromiso de de alguna manera darle realmente el valor que se merece y crear cosas como las que estamos creando hoy con la firma de este convenio. Creo que esto también nos hace ver que cuando estamos unidos, privados, estatales, con buena voluntad, cuando hay ganas, todo se puede lograr. Así que estoy muy agradecida, muy emocionada y realmente muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pablo, por tu gran aporte y muchísimas gracias, Gobernador, por haberlo hecho posible. Gracias. Gracias.